Hola que tal nuevamente amigos soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Lancia Delta Evo E y como dice aquí el título el mito resucita oficialmente como eléctrico bueno como sabemos el Lancia Delta totalmente eléctrico es una realidad gracias a la compañía GSK Exclusive E en forma de una versión limitada que solo tendrá 47 ejemplares y estas son sus características y vamos a hablar un poco de aquello bueno a mediados del año 2020 la empresa francesa y el equipo rallycross GC Competition más conocido ahora como GSK hacía soñar con un proyecto a lo más atractivo convertir al Lancia Delta Integral en un modelo totalmente eléctrico en una edición limitada que por aquel entonces se dejaba ver con unos primeros bocetos en lo que resucitaba este mítico coche compacto deportivo y en 2021 ese sueño por fin fue materializado con el clásico Delta convertido en un coche totalmente eléctrico bajo el nombre definitivo de Lancia Delta Evo E un integrale completamente eléctrico obra de la empresa GSK Exclusive E que como bien mostró la mismísima marca automotriz ya funciona a pleno rendimiento en el circuito donde fue afinado por el mismísimo ex piloto de rally Didier Ouriol el primer piloto francés campeón mundial de rally como se puede ver en la fotografía las similitudes exteriores con el Delta Integral original son prácticamente calcadas poseyendo detalles de la versión más deportiva del modelo Delta como su capó abultado con rejilla, su paso de rueda marcado, su spoiler posterior o sus llantas estilo rally no obstante existen algunos detalles como los ribetes de color naranja de la famosa parrilla de lancia color oficial del equipo GSK o la Branquias y el spoiler posterior que están hechos con fibra de carbón instalados en su carrocería ya dan una idea de que esto es completamente nuevo lo mismo sucede en la sección interior donde se encuentran unos nuevos asientos de competición marca Récaro hecho con alcántara también acompañados con una combinación de color negro con detalles en color naranja pero la novedad llega de la mano de una mecánica completamente renovada más moderna y totalmente eléctrica que posee un tren motriz que tiene como potencia 200 CVE lo que equivale a 147 kW y como par tiene 350 Nm que como en el vehículo original llega a las cuatro ruedas gracias a una tracción total esta mecánica acompaña una batería de iones de litio frenos delanteros con discos ventilados que tienen 287 milímetros y cuatro pistones también existen opcionales de 306 milímetros y seis pistones posteriores de 226 milímetros el resultado es un coche eléctrico que tiene un ratio potencia de un ratio potencia precio de 7,2 kilos por CV y tiene como aceleración de 0 a 100 en 6,6 segundos a este coche se suma la versión de competición Lancia Delta Evo E-Rally con especificaciones bastante similares no obstante, esta firma también presentó una versión para el Fiat World Rally Cross conocida como Evo E-RX que posee dos motores eléctricos que le dan como resultado una tracción total y como potencia 671 cv y como par máximo 880 Nm con los que será capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 1,8 segundos en total este Lancia Delta Evo E by GCK Exclusive E llegará al mercado con forma de una versión limitada con 36 ejemplares que van a estar destinados para la ciudad un Lancia Delta Evo E y otros 11 ejemplares para carreras el Lancia Delta Evo E-Rally con precios que la mismísima empresa nos dio a conocer públicamente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao